Con el árabe de Bad Moon Nada te hago, estoy en una sesión de disfrago Con el Doji Estoy en una sesión de sacado con el Doji Lichy, Lichy Mira, se lo está jugando ahí como pájaro, si? Está ayudando, él hace equipo siempre Vamos, prueben Vamos a hacer lo mismo a los dos Metallista de mierda Él sabe que no pude ganar de otra forma, no pude matar a los demás de otra forma Con el puto antes me mató ¿Quién? El del putito antes me mató Vamos por el Bad Moon, porque le está ayudando con el archivo Mira que Lichy este Bad Moon de mierda Hey, Dumbass, shoot There you go ¿Dumbass? 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 Yo creo que lo tengo Oh, como... ¡Dumbass! ¡Dumbass! No, no me gusta, no quiero el archivo No quiero, no quiero el archivo Digo alguien por aquí No quiero el maldito archivo ¡Cólo levió! ¡Losotos! ¡Vamos, vamos a la otra persona! Un montón No me sigas, Olégu No me sigas, Olégu Rúsa ¿Qué está el tujedo, Estupado? Mira el archivo Ah que estúpido este Oleg Nah que mierda choquea este hijo de puta Árabe de mierda con su conexión mas glitchy que nada Ay por de puta Vamos vamos por el Hay nadie de ventaista el sabe que no puede ser nada mas No puede ser nada de otra forma No puede matar a otros Sin eso Tengo que quedarse ahi ¿Que? ¿Ya no me escuchas? Si estoy jugando si pero estoy jugando no te puedo hablar Estoy jugando con el doji Si mira Hijo de puta esta escondido ahi si Vamos a dar mucha mierda Ahí tenes hijo de puta Hey Aquí los tengo Ah buena 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 toma Puertorriquense de mierda No Ahí esta boluega afuera Uno tras de mi Aquí abajo Ya te... Ah? Tengo todos aqui O dos aqui digo Me esta robando Me esta robando Me esta robando A casa Tama Pajero Tama hijo de puta Que hace equipo El hace equipo con águila tambien siempre Me acuerdo El... 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 Porque tenemos el mismo equipo ahí, no lo puedo defender a este tipo Y faltan los ataques, ¿qué pasó con los ataques? Ah, sí, su ataque es de OS, sí Es lo que dice, ¿verdad? Sí, sí Con su amigo Reckless No, no puedo, no tengo como poner el teléfono ¿Quién? ¿Quiere hablar? No, de mí es correcto